¿De qué derecho a la palabra es el que no me habla? Mi derecho a la palabra no ha existido nunca. Me he pasado la vida entera viendo como por culpa de ustedes mi familia tiene que sobrevivir en la miseria, viendo como las personas que yo quiero tienen que ser humilladas, alejadas, delante de mí, por tener ideas que a ustedes no les convienen. Y todo eso yo le he tenido que clavar aquí sin que ninguno de ustedes me dé nunca el derecho a la palabra, a yo poder expresar lo que siento. Lo que yo siento y lo que pienso es que yo no soy un hijo de Cuba. Porque yo nací en Cuba, soy un hijo de Cuba. Como la mayoría de los cubanos lo único que quiero es la libertad de mi tierra y de la gente que piensa en como yo. Como su mujer tiene esa carta, no fue el que fui yo. Hay que hacer algo. Llegué hasta mis principios, mis pensamientos. Y pienso que el cubano que esgrime las armas contra Cuba no tiene otro nombre. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Gracias.